Vean... ¿Aquí? Noooo noo se me pago Porque soy imprezorista Aquí la traigo otra vez impulsi... Aquí la traigo otra vez. Impulsi... Impulsión Ya, si ustedes vieron mi video anterior, impulsión, llores o los zombies, descubrieron que soy muy sanguinario, no soy como yo, pienso que soy tranquilo, muy bueno, tanto grande, pero no voy a hacer eso, y miren, miren como, miren como es nuevo, confirmado, lo que me ha hecho, miren, no voy a hacer eso, Tengo que descubrir que, estos, siéntame para mí, no tengo, vamos a comenzar, a ver, a mí se está enviando, miren, vamos a comenzar, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.